El quejoso lo va a tirar y lo va a matar No, tiene la partida ¡Muyate, muérete! ¡Muyate, muérete! ¡Mirale, espérate, hijo! ¡Mirale! ¡Su historia, ma! ¡Un viernes! Se calcó, se calcó ¡Las dio! ¡Ale, olio! ¡Ale, olio! ¡Ale, olio! ¡Ale, olio! ¡Ya solo faltó un bravo! ¡Una guardia! ¡No tiene golpe, nomás así! ¡Ay! ¡Ah! ¿Y qué hace que va a tirar este? ¡Era muy... ¡Es el último! ¡Es un! ¡Era muy... ¡Vamos! ¡Móvete, móvete! ¡Móvete, móvete! ¡Las dio, las dio! ¡Las dio! ¡Las, me iban! 4 abajo y arriba para que la guarde para que la cuba así mira así 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 por lo viste ay 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 ole miren para acá miren para acá ole uh cierra cierra ay ah ole ah 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 ay ah 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 Sí, sí.